Seis nuevos juegos que no conocías y que lo mismo te interesa tener en el radar. ¡Empezamos! Master of Light Es un nuevo shooter basado en gestos que se acaba de lanzar en la plataforma de MetaQuest. En este juego tendrás dos modos de jugabilidad, con seguimiento de manos o con mandos. Nos convertiremos en un guerrero cósmico de élite, encargado de derrotar oleadas mientras rescatas a una raza de entidades celestiales. Al principio va a parecer sencillo, pero tranquilos que la cosa luego se complica. Al mismo tiempo que te van dando nuevos poderes, los enemigos cada vez van siendo más. Todo esto lo haremos escuchando una música al estilo Sin Wave de los años 80. Tendremos que lanzar hechizos, puñetazos. Vamos a ver, un shooter con oleadas, pero con música de los 80. Overdark A partir del 23 de mayo lo podremos jugar en Steam VR. Hace unos meses ya salió para PSVR 2, que incluía la vibración háptica del casco y de los mandos. En este juego interpretas a George Foster, quien debe explorar la mansión de la familia Mike Gorham, o Gorham, y descubrir la verdad detrás del suicidio de su amigo más cercano. El juego es el sigilo extremo, porque tendremos que evitar ser detectados. ¿Por qué? Pues por Mike Gorham, buenos gráficos, buena iluminación, buen sonido. Esto hace que sea una experiencia súper inmersiva y tensa. Y tensa, ¿eh? Y tensa. Smash Drums amplían su realidad mixta. Este juego, de ritmo, de batería, se vuelve aún más emocionante con su última actualización. El nuevo DLC Punk Rock Legends para Quest agrega canciones con licencia de artistas como Blink 184 y Sum 41. Pero esto no es todo, trae soporte de realidad mixta. Ahora los jugadores pueden lanzar pintura virtualmente en las paredes y el techo de tu mundo real. Cuando golpeas los tambores aparecen salpicaduras de pintura en toda tu habitación. Mientras que si fallas las notas, la pintura gotea por las paredes. El DLC está disponible por 6 dólares en la plataforma de Quest. Y la versión de Pico, pues, pues está en proceso. Retropolis 2 Never Say Goodbye Es un juego disponible tanto en Oculus Quest como en Steam. Este título rinde homenaje a los clásicos juegos de aventuras de Point & Click, al tiempo que introduce una nueva dimensión en la realidad virtual. Desarrollado por el equipo Pinout Button Studios, Retropolis 2 continúa la historia de su predecesor, The Secret of Retropolis, y presenta escenas y personajes dibujados y pintados a mano en VR. Some Assembly Required Es un juego de realidad virtual desarrollado por Filament Games. Anteriormente ya existía el juego en PC en pantalla plana, llamado Robocop, en 2022. En este nuevo juego, tu objetivo es construir robots de diferentes tamaños para ayudar a los humanos. Del tamaño que tú quieras, pequeños, grandes, gigantescos. Los puedes personalizar también a tu manera, en la cara, en los movimientos. Y estos diseños no te los quedarás para ti solo. No, porque los podrás compartir con otros jugadores a través de un taller en línea. El juego incluye una campaña de aventuras robóticas con desafíos que van desde la entrega de sándwiches hasta la lucha contra invasiones zombies. Divertido, ¿eh? Y terminamos con Blockton Hops, un juego de baloncesto en realidad virtual que está a punto de lanzarse ya de manera completa, debido a que ya salió en Uplab y en Steam con acceso anticipado. Tendrás campañas para convertirte en el mejor jugador de baloncesto de la historia. Pero además, ofrece opciones de entrenamiento, como el concurso de triples y partidos rápidos en línea en ocho canchas diferentes ubicadas en lugares como Los Ángeles, Nueva York, Atenas, Oakland y saldrá para Steam, Quest y Pico por 29,99. Oye, pues es un pico, ¿eh?